Bueno, acá un poquito, ¿cuáles son las causas por las que se mueren los pacientes con estenosis mitral? Obviamente, falla cardíaca progresiva, ¿por qué? Porque ese corazón se va dilatando, se va dilatando, se va dilatando. Si está sobreagregado una insuficiencia, el venturo izquierdo también se dilata, la aurícula izquierda se dilata y muere por falla cardíaca. Dicen que la valvulopatía mitral es embolizante, hemoptizante y disneizante, ¿no? Esa es una triada, ¿no es cierto? Lo conocen muy bien. Embolizante, disneizante, ¿no? Embolizante, disneizante y hemoptizante, ¿no? ¿Por qué? Porque produce afección pulmonar. Es decir, produce hemoptisis. Bueno, embolismo. ¿Por qué produce embolismo? Porque la aurícula izquierda crece, crece, crece. Se deforma tanto la aurícula izquierda que la rémora sanguínea va produciendo a nivel de la orejuela de la aurícula izquierda la formación de coágulos y troncos. Y ese embolo y ese coágulo, ¿a dónde creen que va a ir? Al cerebro, obviamente, al cerebro. Y va a producir un stroke. Yo prefiero que se mueran siempre estas pacientes porque cuando los veo, como las veo chicas de 20 años, ya hemos dicho que generalmente el sexo femenino, y no pueden hablar, están con medio cuerpo paralizado, no pueden volver, es peor. Más catástrofe. Produce embolismo para agravar el problema. Produce arritmias, fibrilación auricular, y saben que la fibrilación es embolos y embolos al cerebro stroke. También embolismo pulmonar y en infecciones, ¿no? Infecciones repetitivas porque ese pulmón congestionado, enfermo, rápidamente se enferma por la cerebro. Bueno, esto es un poquito cómo se ve en la anatomía patológica, ¿no? Todos los cambios que pueden generarse, las calcificaciones, ¿no? Igual que la insuficiencia mitral, obviamente, el gol estándar es el ecocardiograma. Con el ecocardiograma ves la severidad, ves la etiología, ves las presiones pulmonares, ves que hay trombos en la aurícula de gran impacto porque va a producir stroke. Y ves si hay otras valvulopatías asociadas. Todo eso puede estar. Con esto donde tienes, obviamente, el grado de severidad. Si el área valvular menos de un centímetro cuadrado, severo. Entre 1 y 1.5 moderado, más de 1.5 leve. Más de 2, normal. Más de 2 centímetros cuadrados es lo que tenemos todos nosotros como área valvular mitral. Y el gradiente también, ¿no? A medida que el gradiente aumenta, la severidad aumenta. El grado de severidad según la ecocardiograma. Y es lo que les decía yo, esto, esto está en todos los libros chicos. Es lo que se sigue utilizando, es el score de Wilkins. A mí me sirve muchísimo el score de Wilkins porque eso te va a marcar conducta terapéutica. El score de Wilkins está basado en un score ecocardiográfico en donde yo veo cuatro parámetros fundamentalmente. El movimiento de la válvula, ¿se mueve? ¿No se mueve? Y en ese rango veo variabilidades. El aparato subválvular, ¿está engrosado? ¿No está engrosado? Variabilidades. El engrosamiento de la válvula, ¿está gruesa la válvula? ¿No está gruesa la válvula? Y la calcificación, ¿está calcificada esa válvula o no está calcificada? De esa forma voy a definir, ¿no? Este, puntajes, ¿no es cierto? ¿No? Si tengo todo, es decir, si tengo cuatro, 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 dieciséis como máximo. Y como mínimo, cuatro. O sea, dieciséis, cuatro. Dicen que, la literatura está, después uno puede hacer lo que quiera, pero dicen que con ocho de score se podría realizar, se podría resolver este problema sin necesidad de cambiar la válvula abriendo el pecho. Y que es lo que hago, hacemos nosotros los cardiólogos intervencionistas mediante una válvuloplastía. Ingresamos de la forma que les expliqué anteriormente a través de una punción en la vena y vamos con un balón a dilatar esa válvula, todo con guía fluoroscópica que nos da una angiola. Y dilatamos esa válvula sin necesidad de abrir el pecho. En el hospital ya tenemos una serie de sus pacientes y hasta ahora están muy bien. Obviamente es mínimamente invasivo y de un curso y un pronóstico muy bueno. Pero el score de Wilkins es el que nos define. Si tiene todo calcificado, no se mueve, engrosado la válvula, el aparato subvalvular grueso, enfermo, y el balón no va a funcionar en esta fase. Entonces lo mandamos necesariamente al cibujano, que le abre el pecho y le cambia. Para eso te sirve el score de Wilkins. Bueno, las complicaciones, tromboembolias. Tratamiento medio, no se olviden de esto. Profilaxis de endocarditis bacteriana, para que no enferme su válvula mitral. ¿Cómo se hace la profilaxis? Bueno, en estos pacientes, ¿no? Profilaxis de endocarditis infecciosa. Bueno. La penicidina jevenzatínica, 1.2 millones cada 4 semanas, ¿no? En los alérgicos a la penicidina, el hidromicinaje. Este es el tratamiento estándar, ¿no? Para los pacientes que ya desde niños se detectó que tienen fiebre tímica. Bueno, para que no me dañe la válvula mitral en el futuro, yo lo voy a citar a mi posta médica, a mi consultorio, a mi centro de salud, cada 4 semanas para hacerle esto. ¿Cuánto tiempo? Dice acá. Por lo menos 10 años desde el último episodio. Y hasta los 40 años. Obviamente después de los 40 años la posibilidad ya es mínima, ¿no? Pero hasta los 40 años por lo menos lo tendré que seguir a ese pacientito que ya va a ser un paciente grave. Hasta la adultez en los casos que han hecho carditis. Y sin carditis, 5 años o hasta los 21 años. ¿Ya? Miren si no es un tratamiento largo, ¿no? Un control continuado. ¿Hacemos eso? No sé si hayan visto acá en Perú hacer eso. Bueno. Tratamiento. Bueno, tenemos, como había dicho, el quirúrgico y el percutáneo. Pálvulo, plastía mitral, percutánea con palón. Y el quirúrgico, reemplazo valvular, comisurotomía cerrada, comisurotomía abierta. Bueno. Esto se define de acuerdo al historio de Wilkins. 8 o menos para acá. 8 a 16 para acá. Muy bien. De la enfermedad tricuspide a casi muy poquito. El chico se ve muy poco, es raro. Y si se ve, muchos de ellos pasan asintomáticos y no se asignan. Causas congénitas, atresia tricuspide y enfermedad abstain, ¿no? Adquiridas la reumática, la secundaria, la hipertensión pulmonar, las infecciosas. La fisiopatología, obviamente, agrointergradiente transvalular, disminuido gasto cardíaco. Los síntomas, fatiga, disnia, patomegalia. Más este, obviamente, ventrículo derecho, ¿no? Todo es patomegalia, demás anasarquia, incumplitación triangular. Se diagnostica mediante electo, de requeritora, seco, cardiograma. Los paso así, digo, porque la insuficiencia, realmente, la valvulopatía tricuspide no tiene mucho impacto hemodinámico, mucha relevancia. Si bien es eso, no dejen de diagnosticar y de tratar, sí, obvio. Otras causas de insuficiencia de la tricuspide. Y, bueno, chicos, creo que estamos en la hora, ¿ah? Gracias, eso es todo.